El Padre Fernando de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, el Padre Sergio de la Parroquia San Pablo de Agustín Ferrari, en este acontecimiento de los 30 años de la cooperativa Mariana Costa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá compartiendo con esta institución que tanto bien, ya durante 30 años, viene haciendo a esta comunidad de Mariana Costa. Padre Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Lo mismo que dice el Padre Fernando, es decir, acompañando la cooperativa, que es una institución de bien público para toda la... No solamente Mariana Costa, también para Ferrari y otros lugares. Muy bien. ¿Y cómo anda la vida parroquial de ustedes? ¿Y ustedes? Y ahí andan, trabajando, evangelizando con lo que se puede. Claro. ¿Y ustedes en Villapose? Bien, arrancando ya todas las actividades, así que ahora preparándonos para comenzar ya el domingo, la Semana Santa, con el Domingo de Ramos y después todas las celebraciones que, digamos, ya en esta semana, una de las más importantes, digamos así, para nuestra fe. Así que bueno. Ya empezamos también la catequesis con los niños de los grupos juveniles. En fin, toda la actividad porque en marzo empieza prácticamente toda la actividad entre las escuelas y demás. Así que... ¿Cómo ven a este centro que es educativo, que es social, que es de comunicación? Bueno, yo creo que conjugan muy bien lo que es el tema de brindar un servicio, como es la telefonía y a la vez un servicio social, ¿no? Donde tantos adolescentes y jóvenes en nuestra comunidad vienen a formarse en distintas actividades. De hecho, en la parroquia tengo chicos que estudiaron acá informática, otros repostería y hacen sus actividades. Cuando tenemos el grupo de jóvenes, son ellos los que trabajan. Así que yo creo que hace mucho bien a la comunidad con jugar ambos servicios. La cooperativa Mariano Acosta cumple 30 años. El gerente de Credit Cop, seccional de la zona aquí, oeste del Moreno, Roberto Alzamendi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. En principio, agradecer al Consejo de Administración de la cooperativa que nos invita una vez más a participar en este caso de su 30 aniversario. Y bueno, nos sentimos hermanos como cooperativas, tanto Banco Credit Cop como la cooperativa de servicios telefónicos, también ahora de salud y servicios de internet de acá de Mariano Acosta. Por tantos años de trayectoria en común y tantos logros obtenidos en conjunto, como es haber podido instalar la tarjeta Cabal en un grupo de afinidad acá en la localidad. Y también aprovechar el espacio para decirle a los vecinos de Mariano Acosta que a través de un convenio que Cabal firmó con Visa, todos aquellos comercios adheridos a Visa, hoy también automáticamente pueden vender con Cabal. Cuestión que no era menor en términos de poder instalar la tarjeta en la localidad. Pero no quiero dejar de saludar en este espacio nuevamente a la cooperativa Mariano Acosta en su 30 aniversario y el agradecimiento una vez más por habernos invitado y poder participar en este evento. ¿Gerente de Alzamendi también hacen obras solidarias en conjunto con esta cooperativa? Sí, exactamente. Hay un fondo solidario que se genera con el consumo de los vecinos con nuestra tarjeta Cabal y eso posibilita la ayuda que en conjunto hacemos con vecinos de la localidad, instituciones, colegios, iglesias y demás que criteriosamente nosotros acompañamos porque la cooperativa Mariano Acosta sabe atender las necesidades de la localidad. Añando a los amigos que realmente nos conocemos desde hace muchos años y que realmente le han dado un progreso acá a la zona muy importante porque ellos han sido pioneros, por ejemplo, en todo el tema de salud y en todos los servicios que prestan. Realmente son una institución muy prestigiosa dentro del cooperativismo por lo menos nosotros en Coronado los tenemos como, digamos, nuestros hermanos de referencia más o menos en esos términos. ¿Viene acompañado? Sí, viene acompañado por el gerente, el tesorero de la cooperativa y una de las empleadas de la fundación, porque nosotros tenemos una fundación también y ¿quién más? Ah, y el director médico del centro de salud nuestro, me olvidaba de él el doctor Taconelli. ¿Cómo es eso de la fundación? Bueno, nosotros tenemos en Coronado tenemos una fundación donde tratamos de hacer algo similar a lo que ustedes hacen acá con lo que hace va la cooperativa de Mariana Costa con el tema de computación, con las escuelas profesionales y con todo eso. Nosotros tratamos también de alguna manera de volverle a la comunidad lo que la comunidad nos da, digamos, hacer una devolución a través de la fundación. Carlos Grite es uno de los fundadores de la cooperativa Mariana Costa hoy en su trigésimo aniversario. Bien, bien, todo bien, por suerte, mirando a la cámara. ¿Cómo ha sido ese comienzo? ¿Qué recuerda? Bueno, fue hace mucho tiempo, muy difícil, muy inestable todo, las economías, Ferrari, esto era campo. Teníamos mucho, me acuerdo, el principal inconveniente con el que nos encontrábamos era el robo de cables, teníamos teléfono un día de cada dos. Pero bueno, a los ponchazos se fue creando y hoy tenemos la cooperativa que es que gracias a Dios incorpora trabajo a la zona y tenemos teléfonos gracias a la cooperativa. Creo yo que es así. Usted pertenece a la zona de Agustín Ferrari y allí muchas familias se pudieron incorporar al servicio. Sí, claro, claro. Sí, con el tiempo después las tarifas fueron accesibles a todo el mundo y bueno, bien manejada se logró tener 16.000 socios. 16.000 usuarios, no socios. Sergio Silva Costa, presidente de Cooperativa Tres Límites. Bueno, ¿y qué nos puede hacer como reflexión en estos 30 años de la cooperativa Mariana Costa? Y la verdad que es un gusto venir a una cooperativa amiga de tantos años, la verdad que hemos sido compañeros con Omar de tantos encuentros en FESUGAS, en nuestra sede y por todo el país hemos andado con Omar González. La verdad que bueno, felicitarlos de corazón, realmente llegará a los 30 años, nosotros cumplimos ahora 32, hace dos añitos cumplimos nuestros 30 que ya pasaron y bueno, acompañarlos en este momento tan grato, estuve recorriendo las instalaciones, la verdad que los felicito a todo el equipo administrativo y a todos los que componen, tanto los empleados, porque sabemos lo que es el cooperativismo, porque nosotros la peleamos desde adentro, tenemos una lucha muy grande, así que bueno, realmente felicitarlos a todos por estos 30 años y ojalá por muchos más. ¿Y cuál es la actividad principal de ustedes? Nosotros estamos más o menos en lo mismo, tenemos educación, hace ya casi 9 años, telefonía, internet, gas y una casa de sepelios, y bueno, es una cooperativa que está en una zona importante, de tres límites, Berazate, Florencio Varela y La Plata, y la verdad que bueno, con mucho crecimiento, hoy empujando hacia la fibra óptica y bueno, con la nueva tecnología, así que bueno, una lucha de cooperativismo, realmente. Un gusto, ¿eh? Gracias. No, muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Gracias. Con Horacio Brodsman, parte del consejo de la cooperativa de Heppener, que está en partido de Coronel Brance. ¿Qué nos puede decir de este aniversario, 30 años de la cooperativa, Mariano Costa? Bueno, muy compenetrado con la cooperativa no estoy, tengo conocimiento de su funcionamiento primordial, que era de teléfono, y teníamos una breve parte, un nexo, vamos a decir, que teníamos alojado la página de Copse Heppener en la cooperativa de Mariano Costa. Y ustedes están desarrollando también tareas comunitarias. Sí, o sea, abarca siete servicios, vamos a decir. O sea, el principal es eléctrico, tenemos agua, tenemos teléfono, internet, gas, hay una ayuda social que lo llamamos SAS, que no es una obra social, pero cumple casi la función, y se peleó. El doctor Ricardo López, por OFAES, está presente en este aniversario, trigésimo ya de la cooperativa de Mariano Costa. Sí, bueno, con mucho gusto nos hacemos presente acá, cooperativa que también supo armar y mantiene el centro Unisol, el primero que hicimos. Bueno, hoy aprovechamos también para obsequiar acá a la cooperativa un electrocardiógrafo que esperamos le sea útil. Y, bueno, realmente estamos muy satisfechos de toda la labor desarrollada por la cooperativa en general y en salud, en el área en particular. Realmente un ejemplo en un momento y en un país donde, bueno, no sobran estos ejemplos, ¿no? Claro, ustedes están en distintos lugares del país, pero Mariano Costa fue una de las primeras experiencias. Sí, Mariano Costa fue la primera experiencia, obviamente estábamos en la crisis del 2000-2001, y en aquel momento 50% de la población se había quedado sin cobertura. Se hizo una apuesta en esta población con la cooperativa, tuvo un gran papel el doctor Berardo y otros miembros del consejo. Bueno, y esto se mantuvo y al día de hoy sigue siendo un servicio importante para la comunidad. Bueno, llegó el día ya, 30 años la cooperativa Mariano Costa, estamos con su titular, el doctor Ricardo Berardo. Es un día de celebración, de recuerdo y de mucho emprendimiento, ¿verdad? Bueno, sí, realmente es una fecha importante porque esta cooperativa, que nació por una necesidad de nuestra comunidad, allá por el año 85, los vecinos se han juntado y se funda la cooperativa Mariano Costa y hoy estamos cumpliendo 30 años, así que estamos recordando a aquellos pioneros que con esfuerzo han iniciado esta cooperativa y nosotros creo que con orgullo podemos decir que la hemos hecho crecer, alimentándola cada día con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, el acompañamiento de la comunidad, de los socios. Y hoy, bueno, aquí estamos, prestando servicios y comunicando a nuestra ciudad con el mundo. Además de la telefonía, podemos ver un crecimiento en Internet muy importante. Bueno, sí, es el nuevo desafío, estamos presentes, es un gran desafío tecnológico y económico, pero bueno, es el presente y hay que brindar este servicio porque es sumamente importante y es lo que nos mantiene comunicados con el mundo, como dije. Hace unos momentos hablábamos con el titular de FAES, el doctor Ricardo López, nos hablaba que este lugar, Mariano Costa, fue pionero en la medicina solidaria. Bueno, dentro de la Federación de Salud de FAES, fuimos el primer emprendimiento, emprendimiento modelo, si se quiere, digamos, dentro de la Federación de Salud y aquí en Mariano Acote, que bueno, hoy todavía seguimos en forma ininterrumpida desde su inauguración, prestando el servicio. Así que es un orgullo también para nosotros. Bueno, ¿qué le dice a la gente, a la población, a las nuevas generaciones que se vienen incorporando? Bueno, ¿qué le diría? Que la cooperativa, como herramienta de gestión para estas comunidades que no contamos con grandes recursos económicos y que estamos probablemente con muchas necesidades insatisfechas, es el modelo a seguir y que se puede, que hay que animarse, que los jóvenes deberían participar más del movimiento cooperativo, informarse y, digamos, luchar, ¿sí? Que con esfuerzo, con honestidad, se puede. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños a la cooperativa Mariano. Gracias a ustedes por estar siempre presente y difundir la labor de la cooperativa. Muchas gracias, doctor. Luis Rojas pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Luján de Marcos Paz, ya que la cooperativa abarca dos distritos, el de Mariano Acostán Merl y Marcos Paz. Sí, así es. Está dentro de la ciudad de Marcos Paz, de la diócesis también, la parroquia Merced de Luján, y la cooperativa brinda su servicio, que realmente yo lo recibo con mucha alegría y me es útil, así que, bueno, estamos aquí acompañando en esta fiesta, que realmente es para el bien de todos y, bueno, con mucha alegría. También con un acuerdo que hay con el Banco Crédit Coop, han sido beneficiados en algunas oportunidades con los fondos solidarios. Sí, sí, sí. En una oportunidad con los fondos solidarios, hemos hecho del techo de chapa de zinc, desde abajo se hizo una cobertura con un material que es como, no sé, policarbonato, creo que se llama, y, bueno, eso ayuda a que no transpire el techo y caiga el rocío y en el verano aminore la temperatura alta. Realmente muy beneficioso y siempre estamos agradecidos desde la comunidad Nuestra Señora de Luján a la cooperativa Mariana Acosta por el gesto que tiene siempre y nos tiene presente y en cuenta a cada acontecimiento, que la verdad, muy agradecido. Además se encuentran en una región, en un lugar con muchas necesidades. Sí, es verdad. Son barrios humildes, ¿no es cierto?, de gente trabajadora, gente inmigrante, mucha gente paraguaya, gente de Bolivia, y, bueno, la realidad es propia, ¿no es cierto?, de la situación, de gente que trabaja, y, bueno, es una comunidad muy particular y gente humilde. Bienvenidos al acto del 30 aniversario de la cooperativa Mariana Acosta. Es una alegría para el Consejo de Administración y sus empleados compartir con ustedes este acto y darle nuevamente la bienvenida a las autoridades nacionales como el licenciado Fontela, en representación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a los representantes de la Intendencia de Marcos Paz, a los presidentes y representantes de diferentes federaciones de cooperativas y mutuales, a los presidentes y dirigentes de cooperativas armadas, a los empleados, a los socios, a los representantes de las Fuerzas Vivas de Mariano Acosta y a todos aquellos amigos que tienen la cooperativa. Hoy nos reunimos aquí para celebrar los 30 años de trabajo ininterrumpidos de una entidad que nació al calor de la democracia, el 13 de marzo de 1986. Ese día, un grupo de vecinos solidarios y comprometidos empezó a construir progreso, equidad social e inclusión en una zona donde se requería y todavía se requieren muchos servicios. Desde entonces, la CMA comenzó a brindar primero el servicio de telefonía, después vino internet, educación, la formación profesional, la salud plumaria y no nos debemos olvidar que fue promotor de la red de gas en la localidad. Bueno, mi nombre es Carlos Ruiz, soy socio-gerente de Comunicaciones en Eteca Argentina. El ingeniero José Claudio Ventrisi no puede estar presente en este momento debido a que está en Convergencia en Córdoba. No voy a entretener porque yo en el año 1986, junto acá a Román González, fui el instalador de la central de Standard Electric y para mí es un honor estar hoy acá con ustedes. La verdad que te agradezco, Omar Toro de Largo, desde el año 86 a la fecha los hemos acompañado y bueno, lo vamos a ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias. La cooperativa Nuevo Milenio, como ustedes habrán visto en el video, es la cooperativa que iba a recibir Omar González. La cooperativa Nuevo Milenio es la que hace la distribución de facturas, que ustedes lo vieron repartiendo en el video. Esto es otro logro de la cooperativa Mariano Acosta, porque nosotros impulsamos para que ellos se transformaran en cooperativa y a su vez nos dieran en lo que dan a ese servicio. Queríamos leer una carta a solicitud de Inés Angélica Cordero de Caparrós, que es la presidenta del Instituto San Martíniano, y lo que me han comentado que fue la maestra de Mariano Acosta y todos aquellos marianenses que están acá presentes, siempre pasaron en el aula donde ella estuvo, así que es una persona muy querida en la comunidad. Y dice así al presidente de la CMA y al Consejo de Administración, la Asociación Cultural San Martíniana de Mariano Acosta se elige a todos ustedes con respeto para expresar su profunda gratitud a esta institución que durante 30 años magníficamente benefició a toda la comunidad de Mariano Acosta. Trajo bienestar, alegría, muchísimo progreso, brindando servicios sumamente necesarios como la telefonía, internet, educación, formación profesional y salud primaria. Valoramos muchísimo el trabajo y los esfuerzos de los miembros del Consejo de Administración durante estos años. Felicitamos entonces por este 30 aniversario a los integrantes del Consejo y desea que sigan trabajando con alegría y optimismo para el bien de la comunidad marianense. Firma la presidenta, como dijimos, Inés Angélica Cordero de Escaparroz y su secretario, Bernardino Bossini. La maestra que hablaba de ella. La maestra que hablaba de ella. La maestra que ha sido maestra de todos nosotros. Valoro muchísimo todo lo que hace la cooperativa y toda la gente que trabaja en las instituciones de Mariano Acosta. La verdad que trabajan con mucho cariño, con mucho amor y generosidad. Felicitaciones para toda la gente que trabaja por el bienestar de Mariano Acosta. Muchas gracias. Y ahora sí, lo vamos a invitar al doctor Héctor Polino que se acerque al entrado. Que está por ahí. Querido Héctor Polino. El doctor Héctor Polino, como ustedes sabrán, además de saber mucho de precios en estos momentos, es un activo hombre del cooperativismo, fue miembro y directivo del hogar obrero, la cooperativa del hogar obrero, pero además, entre otras, además de adherir a los ideales cooperativistas, también ocupó el espacio público, los espacios gubernamentales, siendo el primer subsecretario de acción cooperativa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En ese momento, cuando en el año 86 se crea la cooperativa de Mariano Acosta y el doctor Polino es quien firma esa resolución dando vida a esta cooperativa que hoy estamos presentes, entonces el doctor Berardo quiere hacer la entrega de un recordatorio, una plaqueta que significa mucho para ese entonces y para la cooperativa. En esta plaqueta está la resolución firmada por el doctor Polino que pone en marcha la cooperativa. Muy lindo recuerdo, efectivamente yo en el año del pedido 83-89 ocupé la Secretaría de Estado de Acción Cooperativa de la Nación y en ese carácter firmé infinidad de autorizaciones para funcionar en nuevas cooperativas en todo el país. Le hemos dado un gran impulso durante todos esos años, se constituyeron varias miles y miles de entidades solidarias en toda la República. Y además le hemos dado un gran impulso y creo que esta es una tarea que hay que retomar al cooperativismo escolar como una nueva herramienta pedagógica para formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores, de nuevos comportamientos, auténticamente humanistas, solidarios, participativos, etc. De modo que para mí es una gran satisfacción poder estar hoy acá con ustedes porque en aquel momento, en 1986, cuando firmé la autorización para funcionar, nadie podía imaginarse que esa entidad pudiera tener vida durante 10, 20, 30 o más años. De modo que es una gran satisfacción estar hoy aquí con ustedes y ver que esta cooperativa ha crecido mucho y que seguramente con el empeño y el entusiasmo de sus adherentes va a poder continuar prestando nuevos y mejores servicios a la sociedad. Quiero terminar diciendo lo siguiente. En un mundo donde generalmente se pone el capital y los recursos humanos que están hoy, donde las personas se subordinan al capital y a los recursos humanos, el cooperativismo y el mutualismo ponen el capital y los recursos naturales al servicio de las personas. Este es el gran cambio que puede producir, que está produciendo el movimiento solidario, el movimiento social más importante y más numeroso que existe en la República Argentina. Que las personas no estén al servicio del capital, sino que sea el capital y los recursos que la naturaleza nos brinda al servicio del mejoramiento de las condiciones materiales y culturales de las personas. Por eso es que reivindicamos al cooperativismo como el gran movimiento transformador de la sociedad y los dirigentes que están en estas entidades ubicadas en toda la geografía nacional están sembrando todos los días esa nueva sociedad y dándole el ejemplo a los niños y a las nuevas generaciones que practicando el principio del esfuerzo propio y la ayuda mutua se puede crear un nuevo país, una nueva sociedad y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Felicitaciones a los iniciadores de esta entidad, a sus continuadores y a los dirigentes actuales y les deseo muchos años de vida y espero poder venir dentro de algún tiempo a celebrar no los 30 sino los primeros 40 años de vida. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar al presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, al doctor Ricardo López y al doctor Ricardo Berardo porque el doctor Ricardo López nos trae una buena noticia para el centro médico. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que traemos acá no es para colgar en la pared pero creemos que van a poder tener los miembros de Unisol Salud y la comunidad mucho más electrocardiogramas que podamos hacer con los profesionales del centro así que este es el obsequio en este aniversario de un electrocardiógrafo que para el centro Unisol Salud de Mariano Acosta y para la cooperativa. Así que bueno, entregamos esto el tamaño es un poco más grande y bueno, después sí, me gustaría decir algunas cosas brevemente. Cuando uno recorre y ve distintas cooperativas a lo largo y a lo ancho del país esto hemos tenido la suerte y la posibilidad de hacerlo uno ve emprendimientos muy importantes pero hay algunos emprendimientos como es la cooperativa multiservicio de Mariano Acosta que hoy en día significa un ejemplo para todo el sector cooperativo. Aquí ha habido muchas más cosas que la que muestra el video muchos de los que estamos acá acompaña a la licenciada Susana Gersen son el doctor Rodofili directivos que estuvimos en la creación junto con el doctor Berardo González y todos los directivos de la cooperativa cuando se inauguró el centro Unisol primero en el 2000 y después en el 2001 esto era la losa de un viejo supermercado que esta cooperativa supo reconstruir para armar todo esto. Entonces lo que quiero decir es ¿qué sería de Mariano Acosta si no estuviera la cooperativa? No solo por los servicios de teléfono o de gas por la lucha que significó eso sino por el atrevimiento a dar también desde una cooperativa educación y salud porque quien brinda educación y salud es una entidad que obviamente tiene un compromiso mayor que cualquier otro con la comunidad más allá de las felicitaciones más allá de la historia que el video reproduce en centésima parte yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que hoy gracias a cooperativas como la de Mariano Acosta podemos pensar que otro mundo mejor es posible muchas gracias a todos los que hicieron posible gracias bueno acá me recuerda que está presente el cuerpo de bomberos pero sí me parece que lo dije que estaba presente el cuerpo de bomberos de Mariano Acosta y también está presente en representación de la municipalidad de Merlo y el intendente Menéndez es el señor Jorge Laite que es el delegado municipal de Agustín Ferrari que también está presente entre nosotros muy bien ahora sí para ir ya cerrando este acto vamos a a pedir al señor el contador Ricardo Díez síntica de la cooperativa que se acerque al estrado para aplicar su discurso buenas noches a las autoridades nacionales del INAES intendentes municipales concejales y funcionarios representantes de federaciones cooperativas dirigentes de cooperativas socios usuarios empleados amigos y amigas de la cooperativa Mariano Acosta en estos primeros 30 años me gustaría rescatar el concepto del bien común esa idea fuerza que convocó a un grupo de vecinos y que dio impulso el 13 de marzo de 1986 a la cooperativa de Mariano Acosta lo interesante de destacar es que esta idea no solo dio basamento para la creación de nuestra cooperativa sino que es el eje que dio a la sustentabilidad en el tiempo pensar en el bien común es pensar en el otro es mirar la necesidad del otro la necesidad del conjunto y actuar en consecuencia el trabajar por el bien común es la síntesis y conclusión del concepto de solidaridad la idea del bien común se entabla con los valores del cooperativismo que son los fines solidarios el interés mutuo la fraternidad la tolerancia de la diversidad el trabajo entre muchos otros quiero resaltar que la filosofía cooperativista pone como eje en su trabajo a la persona y sus derechos y en ese sentido desde hace 30 años la cooperativa fue cumpliendo con esa ruta de trabajo haciéndonos cargos de servicios y necesidades que reclamaba la ciudad y su gente también quisiera resaltar de nuestra cooperativa que al igual que muchas otras es una organización voluntaria y abierta a todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades que conlleva la pertenencia sin discriminación de género raza clase social posición política o religiosa en estos primeros 30 años estamos orgullosos de todo lo obtenido considero que tenemos futuro porque hay un presente y un pasado que nos sirve de ejemplo y que se construye sobre los pilares de la solidaridad el compromiso el trabajo la transparencia y la democracia sin duda que si somos capaces de seguir interpretando las necesidades de la gente la cooperativa seguirá teniendo y construyendo futuro muchas gracias invitamos al doctor Ricardo Bernardo presidente de la cooperativa a dar su discurso pero no me quiero olvidar que está presente la cooperativa de Abasto su presidente Rubén Perazo y el secretario y tesorero nada más muy bien Bernardo por favor bueno buenas tardes a todos simplemente no voy a hablar de lo que hemos hecho en Mariano Acosta a través de esta institución cooperativa en estos 30 años porque ya se ha hablado bastante simplemente quiero agradecer vuestro acompañamiento a este acto que nos honra desde las autoridades nacionales provinciales municipales municipales a los vecinos asociados entidades hermanas que nos están acompañando creemos que en estos 30 años hemos tratado de interpretar y desarrollar nuestra actividad diaria conforme a los principios del cooperativismo así lo entendimos y creo que lo entendió nuestra comunidad es lo que nos ha permitido día a día trabajar trabajar crecer y esforzarnos para darnos una mejor calidad de vida esa fue nuestra meta y junto con todos los habitantes de esta localidad las autoridades que en distintas oportunidades nos han tenido que auxiliar y acompañar toda la gente bien intencionada que nos ha corregido cuando nos hemos desviado o equivocado hemos cometido errores como cualquiera en la vida hemos tratado de aprender y corregir estamos muy convencidos de que el modelo cooperativo es una herramienta de gestión formidable para las localidades como Mariano Acosta y tantas otras en nuestro país sabemos que tenemos grandes desafíos día a día tenemos que enfrentar adversidades de orden económico tecnológico y eso nos da fuerza y estos 30 años de trayectoria de la cooperativa que está muy inserta en nuestra comunidad nos da la fuerza cada día para continuar solo podemos decir que estamos convencidos de seguir tratando de hacer crecer esta cooperativa con más y mejores servicios según lo necesite en nuestra comunidad nada más bueno ahora vamos a invitar a Alejandra Taconi que es la secretaria de desarrollo social quien va a dirigir unas palabras en representación del intendente de Marco Paz la inmensor Ricardo Puroquiel también la la doctora Taconi está acompañada por Daniel Montes que es el secretario de acción social buenas tardes primero traigo un abrazo muy grande de nuestro intendente Ricardo Puché deseándole muchas felicidades y cuando veía recién el trabajo y veía las placas para colgar y todo pensaba nosotros lo que traemos es un pedazo de cada corazoncito de cada una de las situaciones difíciles donde la cooperativa siempre nos acompaña somos de Marco Paz pero la cooperativa de Mariano Acosta ha estado codo a codo a la orden del día en cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir a todos aquellos que estamos en el área social esto es muy importante porque nosotros vivimos con situaciones difíciles pero cuando encontramos gente con la generosidad la solidaridad es distinto por eso gracias cooperativa muchísimas gracias Ver Noticias Toda la información del Oeste Conduce Eduardo del Bono